...multifuncional. A través de él hacemos análisis nosotros en los diferentes documentos, documentos de identidad, papel, moneda, para determinar la alteración, falsificación o originalidad de ellos. Aquí estamos analizando, los peritos están analizando un pasaporte y como miran, ahí estamos viendo las medidas de seguridad, de las librillas, microimpresiones, el hilo de seguridad. Y estamos determinando que es original, es la originalidad del pasaporte. Por todas esas medidas. ...multifuncional la huella es 60 veces más, esto hace que la comparación con el potejo sea más viable, más exacto. Este es un caso real, es un caso real que vino a través de Interpol. Si ustedes quieren ver el fritas, así como lo tenemos en pantalla, lo tengo al otro lado ya en el servidor, para que más o menos tengan idea de cómo se hacen en esa zona y se demuestra, pues, que es él, que es nicaragüense, porque él decía que tenía otra nacionalidad. ¿Y dónde mandaron eso? Interpol, Costa Rica. Es un delito de tráfico de estupefacientes. Aquí es revelado de huella. Revelado de huella. ...